Escuchen una cosa. Yo estoy como loca, estoy como loca, estoy como loca, estoy como loca, porque la memoria emotiva a mí me lleva a un lugar de la infancia tan hermoso, porque mañana debuta Alf en la pantalla de América. ¡Hola, hola, Flor! Yo te digo, no, si no. ¡Hola, Flor! No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Escuchas? Por favor. ¡No, no! ¡Tan felicidad de estar aquí, Flor! ¡Vení, Alf! ¡No, no, no! ¡Vení! ¡No, no, no! ¿Qué le pasó? ¿Qué te hicimos? Estoy un poco nervioso por volver a la tele, Flor. ¡Dale la vuelta! ¡Yo te debes decir una cosa! ¡Le hicieron una tracheotomía, le hicieron una tracheotomía! ¿Para qué tiene filtro de Instagram? ¡Tuve internado, me hicimos! ¡Tuve internado, comadre! ¡Bienvenido a América, Alf! Te digo, tenemos que decir América, vení. ¡Acercate que acá tenemos luz! ¡Tuve internado, padre! ¡Tuve internado! ¡No me vas a comer que yo parezco un gato! ¡Para nada, Flor! ¡Eres hermosa! ¡Eres hermosa! ¡Eres hermosa tracheotomía! ¡Eres hermosa tracheotomía! ¡Tenemos que decir la promo de América! ¡América, el mejor lugar! ¡Para que me lo diga Alf! ¡Para! ¡Pues claro, lo escucho! ¡América, el mejor lugar del mundo! ¡Siempre en vivo, siempre con vos! ¡A ver, Alf! ¡América, el mejor lugar del mundo! ¡Siempre en vivo, siempre con vos, Willy! ¡Bienvenido, Alf! ¡Bienvenido, Alf! ¡Buenvenido, Alf! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito, qué hermoso! ¡Qué bonito, qué hermoso! ¡No, no te voy a visitar! ¡Vamos! ¡Ventura! ¡Un Martín Fierro para esto! ¡Cuidado, me lo llevan! ¡Ojo con los gatos por ahí! ¡Cuidado, cuidado que estés cabio, eh! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡No durmió, eh! ¡No durmió! ¡Me encanta que, Alf! ¡Mirá, no puedo creer tantas cosas! ¡Mañana me voy a quedar con mis hijos! ¡Mirá lo que miraba mamá cuando era chica! ¡Escúchen una cosa! ¡Vamos a la mesa! ¡No puedo creer!